En el occidente cántabro, a 45 minutos de Santander, se encuentra el pueblo de Lavarces, un lugar levantado en el monte entre bosques frondosos y praderías. Algunos de estos pastos corresponden a la ganadería Cudaña, de la familia Entrecanales. Tres generaciones de ganaderos que hoy en día son el segundo mejor criador nacional de ganado de leche. Llevan años diciendo que sólo el amor podría superar la calidad de su trabajo, y eso que ellos trabajan y trabajan, mimando a sus animales casi como a personas. Sólo el amor supera la leche de Cudaña. Cuando las cosas se hacen con cariño y con amor, pues eso es lo que se supone que supera la leche. Pero como en Cudaña la leche es muy grande, pues el amor también tiene que ser muy grande para que esto lo supere. La vaca aquí se la mima como uno de casa. Entonces, todo eso lo queremos llevar al negocio que es la venta de leche y aprovecharlo, aprovechar la calidad que da esto para sacar un producto inigualable en el mercado. Sin embargo, no podemos ver la granja como una explotación tradicional. En Cudaña se aplican criterios de explotación modernos, el cow comfort, confort animal, para una mejor producción. La vaca es la protagonista, la número uno, una deportista de élite que debe estar sometida a todos los cuidados. Para empezar, no duerme sobre el duro cemento, sino sobre arena. La cama de arena tiene dos particularidades. Una, que la vaca está cómoda porque se acopla un poco a su forma. O sea, no es una superficie dura, sino que es igual que cuando te echas en la playa en la arena seca, tu cuerpo se acomoda a la playa, a la arena. Entonces, eso es bueno para que la vaca descanse. Y la otra particularidad es que en la arena no crece, es un inerte y no crecen patógenos y tal y tal. Para el tema de la mamitis y de todo ese tema va muy bien. Y lógicamente, si su destino es producir leche, su alimentación debe tener garantías de calidad. Las vacas de Cudaña tienen una dieta muy cuidada a base de pasto natural, alfalfa, maíz y pienso concentrado. Todo sin aditivos artificiales. Hacemos que la leche tenga excelentes calidades y luego el consumidor lo pueda notar con estos productos tan saludables y naturales. Su negocio es en realidad una forma de vida y solo el amor puede conseguir que un ganadero llegue tan lejos. Es la pauta para dirigir esta cabaña. Los entrecanales también han introducido la tecnología en su granja, no solo para vivir mejor ellos, sino también para seguir mimando a sus animales y poder conseguir así la mejor leche. Por ejemplo, con este robot, por el que las vacas se ordeñan unas tres veces al día, cuando les apetece, sin necesidad de que un pastor las conduzca. Como veis, esta vaca, al entrar al robot, entran solas porque es su amigo el robot, es parte de su estilo de vida. El espacio es amplio y cómodo y la vaca come tranquilamente mientras se la ordeña. Además, el robot reconoce a cada vaca individualmente y ajusta su posición a las medidas de cada animal. Guiado por láser, busca las tetas de la vaca y aplica las cuatro pezoneras que harán el ordeño de forma simultánea, pero independiente. Pecho a pecho, no es un ordeño como toda la vida, de que ordeña cuatro pechos a la vez, sino aquí va pecho a pecho, el momento de la cabaña del pecho se retira y no hay sobrepuración y la pulsación es particular por cada pecho dependiendo de la velocidad de ordeño del pecho. El robot cuenta con una gran base de datos continuamente actualizada sobre la producción de la cabaña y las calidades de la leche. La higiene es fundamental para mantener unos niveles altos de calidad y de producción. Por eso el propio robot incorpora sus sistemas de limpiado y desinfectado. La leche que llega al tanque final debe no ser solo fruto del mimo y del cariño, sino también de la más escrúpulosa higiene. La granja cudaña emite muestras periódicas que luego analiza el Laboratorio Interprofesional Lechero, otra garantía adicional. El Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria realiza millones de análisis de leche de Cantabria cada año. Todos los productores de nuestra región están avalados por su control y el 80% de los ganaderos tiene leche de la más alta calidad, garantizado.